Hoy voy a estar jugando Super Mario Odyssey, pero cada segundo van a estar lloviendo 4 Goombas. Intenta colocarlos para que sean un poco de forma aleatoria donde caen alrededor de Mario, pero no sé, espero que esté divertido, no sé, vamos a probarlo. ¿Cómo empiezan a spawrear las Goombitas? ¡Mira esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! Vámonos, se me está lajeando. Tío, que voy a forir. Bueno, ya sabéis, Dios mío, están lloviendo Goombas. La cosa es que si te vas moviendo, pues tampoco son tantos, ¿no? Mira cómo van lloviendo, tal, no pasa nada. El problema es cuando te quedas atascado en una cinemática. ¡Ey! Yo quiero pillarle... ¡No! Yo quiero la palanca. ¡Dios mío! ¡Mira, mira, mira cómo aparecen! ¡Dios mío! ¡No, déjame capturar, yo quiero irme! Me encanta el Goombito ese de ahí arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, si me quedo en el agua! ¡Oh, shit! El agua es mi amigo. Ya saben, no sean otakus. ¡Por favor! ¡No! Creo que va a ser de los pocos retos en los que pillo este corazón. ¡Por mí! ¡Por favor, déjame irme! ¡No! ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Tío, tío! Toma, toma, Goomba, Goomba, Goomba. ¡Goomba, Goomba! ¡Aprovecha la invencibilidad! Me ha durado mucho el corazón rey, eh. Topper, he traído un ejército de Goombas para acabar contigo. Topper ha traído el ejército de Goombas. ¿Quién lo ha traído? ¡Yo ya no sé nada! ¡Oh, Dios mío, el lag! ¡No, no captures! Supongo que voy saltando de Goomba en Goomba. ¡No! ¡Pob, tienes chicle en el colegio! Tengo tres de vida. Toma, con el Goomba, aplastadito. Me voy a hacer una torre. ¡No, hombre! Vale, esta es la idea. Estalear hasta que, ¿cómo se llama? Topper decida salir. ¿Qué? ¿Lo he roto? ¡Primer crasheo! Bien, Topper pisao. Vale, ahora que soy... Vale, ahora que tengo invencibilidad, aprovecha. Vale, tengo dos de vida. Creo que me parece la leche. ¡No, no, no, no! ¡Pero si no! Y Topper no está... ¿Cómo? Creo que en mi vida he crasheado tanto el rey. No, el sombrero, ¿eh? ¡Ay! Le maté. Vale, tengo cuatro de vida. Ahora me va a volver a pegar. ¡Bush! ¡Sí! Y ahora los Goombas... ¡Síguen muriendo! ¡Los malditos Goombas! ¡Chupados esa! Este mod lo ha hecho un chaval que conozco que se llama GESMAKA. Así que muchísimas, muchísimas gracias a GESMAKA por la ayuda con este mod y por dejarme jugarlo. Va a subir sus bots en su cuenta de GitHub, así que si alguien tiene curiosidad y quiere jugarlo, pues te da la GESMAKA en la descripción. Parte del mod lo tuve que modificar yo, así que al final fue como un poco de esfuerzo compartido, pero el gran grueso lo ha hecho él, GESMAKA. Un grandecito, tío. Muchas gracias, colega. Pero tío, ¿qué es esto ya? O sea, que estaba agradeciéndole a GESMAKA hacer el mod y no me dejas... Primera luna. ¡No! ¡Captura eso! ¡No! ¡Esto no! ¡Esto! Voy a tener que clipearme para pillar la luna. Pues nada, vamos a intentarlo. A ver cuánto me dejan intentar los Goombas de Chill. Vale, va a estar muy complicado, pero creo que se puede. Y si me dejan tranquilo, lo tengo. A menos, no sé por qué, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí me ha salido! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué he hecho? No me lo puedo creer. Por lanzar a Capi he capturado un Goomba que ha caído en el agua. Vale. Voy por aquí abajo. ¡No, entres! ¡No, no entres! ¡No te caigas! ¡No! No me lo puedo creer. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡No! Vale, capturo el que está aquí dentro. Y ya está. El dino se carga a los Goombas, ¿verdad? No creo que tenga ningún problema con ello. Vale, nice. Me están dando infinitas monedas. El glitch del infinito dinero. Quedarte dentro de un dinosaurio e ir matando Goombas sin querer. ¡Vamos! ¡Eh, no, 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 no! ¡No! No captures. Vale, uno, dos. ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, verdad! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Volvió la Madame Bruce modo helicóptero! Desde el Superstar Mode que no la veía así. No tardes mucho en capturar a Lo Will. Pinta imposible abrir la zona 2D. ¿Ese trozo se puede romper con el dinosaurio? El problema de esto es morir una vez. A la que mueres una vez, la siguiente vida empiezas como muy encerrado y muy jodido, tío. Lo tengo. Perfecto. Me da igual que me peguen, me da igual. Vale, bien, 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 bien. ¿Esto lo rompe agitando? ¡Ah, que sí lo rompe! ¿Cómo son los Goombas en el 2D? Spawnean fuera. ¡Qué brincaos! ¡Eh, eh! Desde la rampa. Vale, lo que tengo que hacer es traer todos los Goombas hacia este lado. Y luego desde la rampa, como tiene más altura que los Goombas, no choca con ellos. Vale, perfecto. Por fin. Me ha spawneado un Goomba en la cara. ¡No way! Vale, no. He matado un único Goomba. Ya se ha puesto en modo Beyblade, tío. Parece imposible. Vamos a tener que probar otras cosas. ¿Me va a tocar volver a clipear? ¡Qué divertido! ¿Vale? No sé ni cómo lo he hecho. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Ha funcionado. Mario, por favor, taggea el cofre. Gracias. Hay demasiadas cosas aquí dentro. ¡Joder! Vale, entonces ahora quedaría la última luna. Vale, para los que no sepan, en el speedrun de mínimas capturas hay que conseguir aquella luna. Yo no sé jugar con dos jugadores. Así que voy a probar. ¿Me dejarán hacer la torre de Goombas más alta de la historia? Oye, se me ha bugueado. ¡Ah, que soy un Goomba de en medio de la torre! Vale, al menos está habiendo craseado. La torre vamos a intentar hacerla poco a poco. Por favor. ¡No! O sea, la torre creo que se puede hacer. Pero, Dios, tienen que estar más separados los Goombas. Me da miedo que empiecen a spawnear. Ah, eso es lo que está fallando. Que como los Goombas despaunean para ahorrar memoria y que no explote el juego. Claro, si yo hago una torre, los Goombas que están debajo de mí despaunean. No, no, ¿cómo no ha capturado? ¿Cómo no? ¿Cómo no ha capturado a nadie? ¿Y qué le pasa a ese Goomba? Creo que puede no estar mal. No, ya me bugué. ¡No! ¡No! Lo estaba haciendo bien. Creo que esa es la buena. ¡Bro! ¡Bro! ¿De verdad hay un cabrón ocupando mi sitio? ¡Eh! Hermano, este es mi puto sitio. ¡A pastar! En pausa aparecen más Goombas. No. Pero en el mapa... ¿Y si hacemos eso? Salto para allá. Bueno. Aparecen Goombas. Aparecen Goombas. ¡Ostras, tú! Tío, cuando se enganchan dos Goombas, uno con otro, cagaste. ¡Please, please, please, please! Un clásico. Si usas la cámara en vez del mapa... Ah, es que espial modo foto también sirve. Esto es buenísimo porque puedo saber dónde... ¿Dónde hay Goombas? Claro. Tío, quiero pillar... Tío, mira la cascada de Goombas que hay por allí. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es como... ¡Es como... ¡Qué cojones! Te juro que creía que ese intento era una basura. Y esto son reas cascadas. ¡Let's go! Me muero. Me agarro al poste. ¡Eh, eh, eh! ¿Habéis visto ese Goomba cómo ha subido? Pero tú, qué gamberros. Que se quedan en la farola, en la maceta, en la verja. Tío, que se la pela. Me da tiempo. Me da tiempo, ¿no? Bueno, voy aplastando mientras Goomba... El pobre hombre este le hemos dejado un pequeñito regalo, ¿no? Mira, les queriendo comprar... ¡Mira cuántas ganas! Estos tíos van a... Tienen el agosto aquí. O sea, están vendiendo lo que nunca han vendido. Es que cuando no hay saltos ultra mega específicos... ¡Qué divertido es este mod, ¿verdad? ¿Y si hago una torre de Goombas para escalar hasta allá arriba? Me voy a morir. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! Me digo que ha sido más rico, tío. ¿Creéis que puedo hacer los slots? ¡Hombre, hombre! Me estoy llenando de mierda el sitio. ¡Socorro! Es que no puedo ni lanzar a Capi. Bueno, corazón rey. Tío, están hasta arriba del todo. ¿Y se ahogan o no se ahogan? ¡Ah, se hunden! ¡Sufrí, sufrí! Dame la bala. Ah, no, primero... ¡Ostras, tú! Que explota. Creo que no voy a poder hacer la luna de la bala, entonces. A lo mejor tengo suerte y puedo pillar esta bala. Igual no. Pero la idea es pillar la bala y llevármela para la otra esquina. No se puede. Bien, bien, bien. La captura para coger altura y morir. Sufrid, cabrones. Yo mientras me voy de chill. ¡Joder! Que esto está petado también. No al maltrato de Goombas inocentes. ¿Pero qué es esto? ¿Qué sois? ¿Esbirros de Bowser o qué? ¡No! ¡No mueren aplastados! ¡No mueren aplastados! ¡Míralo! ¡Míralo! Como mucho os clipea el subsuelo. Todo este juego es una mentira. Es más falso que la tarta del portal. Lo siento por los spoilers. ¡Míralo! Como clipea el mamón. Tío, que no puedo hablar con él. ¿Le hablo desde el banquito? Sí le puedo hablar desde el banco. ¡Toma! ¡Limpieza! ¡Qué buena subaria como me gusta! Tío, por favor, no me podéis dejar jugar tranquilo. ¡Vamoo! ¡Derrapiño! ¡Derrapiño! Va a sonar muy cruel. Pero me hace mucha gracia el sonido de los Goombas muriendo en el veneno. ¡No! 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 Por respetarme. Gracias por respetarme. Yo respeto. ¡Vale! Digo, a lo mejor hay suerte y puedo empezar esquivando los Goombas. No, ni de coña. El tiempo en el que capturas lo hace imposible. Tío, no me dejan ni irme. Se ponen en... Oye, oye. Por favor, quiero irme. ¡Socorro! ¡No! ¡No! Oye. ¡Tío! ¡Vamos! Reino del lago. ¡Vamos! Puedo pillar esto de aquí fácil, ¿no? ¡Ah! Es verdad. Me acabo de acordar. Hay una luna muy fácil. Bueno, hay varias que son muy fáciles. Que son todas las que estén bajo el agua. Porque los Goombas no pueden aparecer debajo del agua. ¡Eh! ¡Je, je, je, je! Pues se viene, ¿no? Joder, me dejas, me dejas, me dejas, me dejas, me dejas, Goombita. Gracias. ¡Ah! Los puedo atropellar. No se ve que una cremallera ganaba en una pelea a un Goomba en Mario Odyssey, pero tenemos los fuegos artificiales dándonos la buena suerte. Mira, 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 mira que fuegos artificiales se preparan. ¡Brum! Uno, dos, tres. ¡Qué divertido! Tío. Tío, que no puedo hacer las estrategias. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Porque suena como si tuviera un helicóptero al lado de mi casa. ¡What the fuck! ¡Perfecto! ¿Lo tengo? ¡Ay, espérate, que me van a matar ahora! Por favor, no me matéis. No, no, no me matéis. No sé ni cómo he tenido tanta suerte. ¿Y si pillo la piedra? ¡No! Pero sí. Espera, la has roto un Goomba. ¿Me rompes esta? ¡Ah! Goombas, haced algo. Goombas, detenedle. Goombas. ¡Ah, que no puedo comprar! ¡Ay, la mierda! ¡Qué cagada! Yo digo, tengo 2.500 monedas para algo, ¿no? Efectivamente, para absolutamente nada. ¡Vamos, vamos, vamos, sobrevive! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Nice! Aparezcan. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Ah, no. Mierda. ¡No! Tremendo bonk. No. Eh, bueno, pero espera. Al menos puedo hacer así. Y ya está. ¡Súper facilito! Déjame irme. ¡Socorro! Tío, pero, 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 pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mis FPS! ¡Los puedo contar! ¡No me matéis a mi cebolla! ¡Los, blos, blos! Las patas. Piensa en las patas, Will. Piensa en las patas. ¡No! 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 ¡Deja de capturar! Me encantan los que spawnean por fuera y se caen hasta el infinito. ¡Mira, mira! Eso está ahí. ¡Yay! Vale, lo tengo. Ya va todo bien, creo. No mames. Gracias, capturo. Trick jump con los goombas. Plantas, os vengo a ofrecer un tributo. Os vengo a ofrecer la comida. ¿La aceptáis? ¡No! Goomba mamón. La planta piraña rodeada de goombas. Es el momento de hacer el sacrificio. No sé, habíamos pasado de querer sacrificar a los goombas a querer sacrificar a la planta piraña. Yo ya no sé qué... Este juego que me pide. Solo pide sangre. Eh... ¡Dios mío! El sacrificio de la planta piraña ha sido recompensado con un poco extra de vida, Goombil. Y un poco de menos FPS. ¿Qué es eso? Please. Ahí estamos. Gracias. Tío, qué bueno soy con los saltos que he spawneando goombas, tío. Venga, va. Por favor, en este no me troleéis. Me ha pegado a la vez que he tirado a Capi. Me han troleado. Para los que no sepan hacer speedrun, aquí os dejo un tutorial bien sencillo de cómo hacer el flower run. Long jump, triple salto, capturas un goomba en el aire, capturas otro goomba en el aire y te mueres. Bueno, como veis, es un método infalible. Torre de goombas para esta luna. Era así siempre, ¿no? Consiguías tus goombitas para hacer una torre bastante elevada y ya está, ¿no? Por favor, no me troleen, goombitas. Yo os he tratado bien. Os he ofrecido una planta piraña como sacrificio. ¿Qué más necesitáis, goombas? ¿Qué pasa si estos dos se choca a Spiwar? Ah, los atraviesa y ya. Ni los mata ni nada. Tío, me encanta esa torre de goombas todo buguea dando vueltas a toda la leche. Mira, mira, mira cómo van a toda la leche. ¿Veis? Por esa razón no hay que hacer torres. Dios, creo que voy a morir después de matar a Spiwar. Creo que voy a morir después de matar a Spiwar. ¡Socorro! ¡Nice! ¡Mierda! No captures. Me ha dado tiempo de descapturar un goomba. Imagínate que por capturar un goomba se me buguea, tío. A dos FPS. Pero gold player siempre. Vale. ¡Nice! Otro raid no terminado. ¡Nice, nice, nice, nice! Tengo miedo del combate, honestamente. Bueno. Piestita. Voy a curarme por si acaso. ¡Ja! Que pueden aparecer goombas dentro de la Odyssey. No puedo estar ni tranquilo dentro de la Odyssey. Vale, perfecto. Joder. Voy a necesitar un corazón rey para hacer esto, ¿eh? ¡Pfff! Es que no llego. Mira, 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 mira. Encontré una ruta. Hay que moverse de lateral. No, no, pebé. Vale. Salta. Muy bien, muy bien. Bueno, habría que tirar a rocas para que tire a corazones, tío. ¡Eh, eh, eh! Ya, ya sé. Ya sé, ya sé lo que voy a hacer. Si es que puedo. ¡Nice! Este tío. Tengo infinito dinero para este tío. No puedo. No pueden spawnearme en la cara. Si voy haciendo así, los mato. Vale, nice. Un hit, un hit. Tío, ¿no os podíais ir a dormir todos los Goombas después de pasar cierto tiempo? ¡No! Ya le he cagado. ¿Pisando Goombas puede funcionar? Eh. Mierda. Estoy muy nervioso. No, no, no. No me peguéis. No me peguéis, por favor. Vale, hit. ¡Buff! 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 GG's. ¡Se ha podido! ¡Oh, my God! Oye, aquí los Goombas se ven de otro color. Se ven como muy bonitos, muy marrones. Venga, ¿creéis que puedo hacer este salto? ¡Joder! ¿Con la lluvia de Goombas y no me han molestado? Voy a intentar pillar el checkpoint de arriba porque desde arriba creo que es más fácil conseguir lunas. ¡Oh! Esto es como una zona 2D, entonces no aparecen aquí. ¿Puede un Goomba conseguir la mariposa? Yo creo que sí. ¡Ah! ¿Pero también lo detecta? ¡Ay! Dios, la hostia. No. ¡Dios! De una torta me he ido al inframundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Seguro que estaba editando este vídeo, ¿no? Como el pobre Fins. ¿Funcionará el coso este que agarra a Capi o se enganchará con los Goombas? Vale, se engancha con los Goombas y además he muerto. No puede explotar estas cajas. Bueno, pues yo estaré acá. Vamos, tranquilamente. Y última luna. Dios, este mod tiene una tensión constante. Otro reino terminado. Bien, este me deja irme tranquilamente. He visto a un Goomba clipear dentro. No, hombre. Clipear en el edificio. No me lo puedo creer. Goombas, salvadme. Vale, no voy a hacer los trick jumps. Vamos a ir con los tanques. Vale, tenemos que avanzar. Como se pueda. Corre, tengo suerte, tengo suerte. Nice. El ayuntamiento a lo mejor es zona de paz. Porque en los postes a lo mejor me dejan tranquilo. Hay mucho lag. No puedo moverlo. Estoy viendo a algunos aparecer dentro de la ventana. Zona de paz. Todo chill. Vale, Goomba 1. No me lo puedo creer. ¿Qué? Nice. Completado. Qué gusto quedarse de chill aquí. Que se vayan muriendo con Goombitas, ¿no? Si agita el mando se pone a matar Goombas. Qué guapo. Honestamente, no sé cómo hacer este combate. Porque... Creo que voy a necesitar 6 de vida, sí o sí. Vamos, 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 que lo consigo. Vamos. Ay, Dios. ¿Por qué he hecho eso? Vale. Creo que con 3 de vida por golpe lo puedo hacer. Pero necesito hacerlo en dos fases, sí o sí. He perdido 3. No pasa nada. Estoy súper concentrado. Te lo juro. Me da rabia no poder charlar nada de esto. No poder leer nada. Pero como quité los ojos un minisegundo, la cago. Y aún sin quitar los ojos un minisegundo, ya la cago. O sea que... No way. Se me están casquillando. He perdido. Me he metido demasiado pronto. Ni le di. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Es que... Es que me bloquean demasiado los disparos. Voy a dejar de llorar. Ya está. Voy a dejar de llorar. No estoy llorando. Tú estás llorando. Putos goombas. Tenía... Tenía... Tenía el RNG bueno. Vale. No sé qué hacer, tío. Quería disparar y salir. Tienes que ser profesional de este videojuego para completar este mod, eh. Eso o ser Sir William el mejor youtuber jamás. Es que no puedo. Es que no puedo. Yo he empezado... He empezado cerca del círculo negro ese. Y mira dónde estoy. Y mira dónde estoy. Se me está girando solo. ¿Vamos? No puedo. No puedo ahora mismo. Necesito otro tanque. Mira ese tanque que listo está para que lo capture. Y vamos, 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 vamos. Se me enganchó mi gatillo. ¡Oh, sí! Esta es buena. Por favor, sobrevive. ¡Bumus! Por fin. Esta hacía súper difícil, tío. A ver, este reino está crasheando. Lo vamos a hacer en el espejo normal. Vamos a probar. Esperemos que luego un partido aquí funcione, por favor. Que me he pegado una panzada de curro para que no crashe, please. Vale, simplemente estaba roto el reino urbano. Vale, pues sin reino urbano. Lo sentimos. Nosotros vamos mientras al fresquito a rescatar a Capitán Toad. Please, dejadme hablar con él. ¡Ah, no! Que está asustado. ¡Ay, la mierda! Tío, míralo. ¡Eh, eh, eh! ¡El lag! ¡No! No me han dejado ni moverme, bro. No hay snipers y campers y de todo. ¡Eh, míralo! ¡Míralo, qué guarro! ¡Eh, me ha quitado la sombrilla! ¡Vuelveme de mi sitio! Me desperté a las ocho de la mañana para poner la sombrilla en la playa. Vale, bien. ¡Oh, sí, 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 sí! Aparecen medio muriendo. ¡Oh! Espera, espera, espera. ¿El soploncio? ¡Mierda! ¡No puede empujar a los Goombas! No tienes fuerza ni para soplar, brother. Siempre que hay cinemáticas almacenan tantos Goombas y luego explota todo lo que me hace mucha gracia. ¿Sirven los Goombas que me spawnean para hacer la torre? Vamos a comprobarlo. No voy a capturar ninguno de los que tenga gorrito. ¡Por favor! ¡Déjadme saltar! ¡Déjadme saltar! ¡No me han dejado! ¡Sube hasta arriba! ¡Que no sube nada! ¡Corre, que se me va a buguear! Bueno, pues... ¡Ay, no! Agarra a estos Goombas de aquí. ¡Ah! ¡Sí funciona con los Goombas estos! ¡Sí funciona, tío! ¡Mira la torre que tenía hecha! ¡Mira cómo spawnea ahí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mira la torre! ¡Mira la torre! ¿Cómo? ¿What the fuck le pasa a la torre? Mientras no me intercepten en vuelo, todo perfecto. Porque si... ¡Ah! Si no me matan. Eh, socorro, socorro. Dios, 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 Dios. Estoy... Estoy demasiado encerrado. ¡Dime que llego! ¡Dime que llego! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No apareció ninguno! ¡No apareció ninguno! ¡What the fuck! Vale, ya está. Please, 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 please. ¡Toma! ¡Snipeada, papu! Me va a pegar. Me va a pegar. No sé cómo estoy esquivando todo. No sé, no sé nada de lo que estoy haciendo. No sé nada de lo que estoy haciendo. Yo simplemente sigo... Sigo el ritmo de Mario Odyssey. Soy uno con los Goombas. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡No, hombre! ¡No! ¡Le iba a pisar! Pero capturé sin querer... ¡Ah! ¡Déjame salir! ¡No! 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 Masea, por tu vida la A. ¡No! ¡Tira, Capi! ¡Tira, Capi! Tío, ¿pero qué está pasando? Tío, me ha pegado la torre que hice sin querer de Goombas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No me pegues otra vez! Como reciba otro hit. Durante la cinemática voy a llorar muy fuerte, ¿eh? Voy a llorar mucho. No quiero llorar. Más sea, salto. Los malditos con combate son dificilísimos, tío. Vámonos, siguiente reino. Reino de las nieves terminado. No me jodas que otro reino en el que crashea. ¡Pero si hay Goombas! También os voy a decir, ¿eh? Que me crashe Seaside me la pela a tres pingos. Seaside no es pa' tanto, ¿sabéis? No pasa nada. Era un reino acuático. Si quería vivir de chill, podía pillar diez lunas del tirán. Quiero dejar de sufrir, por favor. Estoy deseando ser libre. Espera, quiero verlos morir. ¡Arde del infierno, cabrones! ¡Arde! ¡No! Pero, por favor, que Gombete aparezca. ¡Gombete! ¡Gombete vuelve! ¡No! Volvió demasiado. ¡No! ¿Pero por qué estiráis al vacío? ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, mira, Gombete. Se me ocurre. ¡Ah! Iba a decir. En mi mente era espectacular, ¿vale? Os cuento mi idea. Digo, pongo el timer y luego hago una torre de Goombas. De verdad, oficial momento tonto. Ojalá el veneno matara a los Goombas, de verdad. ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No! ¡Se comió a Capi! ¡Yo quería rebotar en Capi! Ha sonado como una cosa muy rara. ¿Era espiguar matando Goombas? ¿What? Vale, vale, bien. Goombas que mueren nada más aparecer. Me llega a caer ese en la cabeza y había muerto. Y tal, perdí la vida ahora. Media milésima de segundo más tarde y me daban hit. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Por fa... Un poquito de... ¡No! Un poquito de no no era precisamente lo que quería, ¿eh? Please, 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 please. ¡No! Ahora dejadme meter el nabo. ¿Eh? ¿Los Goombas comen nabos? Ya, en plan... Pregunta seria. ¿Qué le pasa a ese? Dios. Es cara de placer o de dolor. No voy a poder pillar el nabo. ¡Ah! ¡Que me siguen por la montaña! Me alcanzaréis en el infierno, perros. ¡Ay, Dios! ¿El tío del martillo matará a Goombas? Joder, espero que sí, por favor. No puedo... No, no, no. Captura a aquel. ¡No, aquel! ¡No! Tío, los pobres pinchones intentándose mover, pero no pueden. ¡Vamos! Corre, corre, corre. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Socorro. Se empieza a crashear un poquito. Yo necesito pulsar esta palanca. ¡Ah! ¿Qué? ¿Y ese Goomba guarro? Vale, nabo. Buena. Al menos aquí paunean hasta morir. ¡Ah, man! Me snipeó. Sabía dónde quería ir. Y se puso en medio. Bien. ¡No, no, 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 no! ¡No! Vamos. Vamos. ¿Cómo esquiva, niño? ¿Cómo esquiva? Menudo pro player del Mario Odyssey, chaval. Dios, por favor, déjame... Déjame, déjame... Gracias. Gracias por las monedas, supongo. ¡No! ¡Me he capturado el jueguín! Vamos. Lo tengo. Joder, lo que ha costado. Cada paso que doy es un paso imposible. A capturar Goomba sin querer mil veces. Pues claro, se está portando bien. Oye, se está portando demasiado bien. ¿What? ¡Ostras tú, espérate! ¿Que con esto soy inmortal a los Goombas? Esto es Tower Power. Captura... Bien... ¡Ah! ¡Tío! Necesitaban Goomba, pero no aparecía ninguno. ¡Fácil, chavales! ¡Please! ¡Vamos! Creo que se han visto las estrellitas de que había un Goomba ahí dentro. ¡Oh! ¡Es alta y lo he matado! ¡Ahora morid! ¡Sufrid lo que he sufrido yo haciendo ese trick jump! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Qué olvida que me había empujado! ¡Y lo...! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Guarros! ¡Guarros! Hasta se vengan cuando soy inmortal, tío. ¡Qué asco! ¡Tío! No sé... No, no, no preguntéis. No sé qué ha pasado ahí. ¿Qué me vas a empujar a mí si no salto, eh? ¡Ah, ahora qué, eh! ¡Toma! ¡Toma, torta! Por Bobby. Venga, despacito. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Poco a poco, poco a poco. ¡Ay, ay, que me caigo! ¡Venga, Goombas! ¡Venid a... ¡Ah, no, no, no! ¡Que sí llegan, que sí llegan! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! Antes de que me empiecen a matar. ¡Uf! ¿Creéis que el combate del dragón será muy complicado o me dejarán tranqui? ¡Ah, los lasers! ¿Los rayos eléctricos no matan a los Goombas? Eh, ilegalísimo. ¿Estos lasers tampoco matan a los fucking Goombas? ¿En serio? ¡Oh, estras, tú! Esto va a estar complicado. Me sacas volando, no me pegan, ¿verdad? ¿Me sacas volando, no me pegan, no me pegan? ¡Nice! Iban apareciendo por el camino. Se tomaron el elixir eléctrico. Sí, sí, llevan un bonito traje antirrayos. ¡No! Estoy a uno de vida. ¡No, no, 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 no! Esto es malo. Soy el único Bobby que muere contra el dragón. Si me quedo aquí saltando encima de los Goombas, ¿me pegan los lasers? No, ni me pinta. Dios, qué bien timeada las cosas. Ay, ese bonk no me gusta nada. Por favor. ¿Por qué se va para ese lado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, 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 no hace más, no, guarro. No, guarro, man. No, me apareció en la cara, tío. Bien, coño, bien, Dios, lo que ha costado esto. Por favor, dejadme pillar la luna. Oh, no sé si os habéis visto el dragón llenito de Goombas. Es toda... Bro. Esta escena con los Goombas paseándose está super caos, mola. vale ya conseguí que funcione y entendí por qué crasheaba básicamente puse demasiados que toda la memoria del juego explotaba y los reinos grandes como el reino urbano ribereño y demás explotaba así que nada ahora que ya encontrará el fallo pues vamos a completar el reino de bowser y vamos a terminar este maldito reto larguísimo me estoy muriendo los pocos matan a los goombas y los pocos se matan entre ellos hasta luego y si inmortal en el poque o no no vale después que simplemente tiene una una arma para matar con más que da gusto pero voy a hacerles sufrir un poco ostras tú y si este aplasta los bombas si también los mata a este es mi aliado un poco raro pero un aliado al fin y al cabo por favor pilla la luna que vamos a ir pero mal sin que me molesten los bombas ah men voy a mencionar que molestan y pum aplastado eh eh fuera 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 aleja 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 no 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 me van a matar un poco no puede con 50 bombas cuántos bombas os bajáis en una pelea vosotros que este sí que no tengo ningún problema intentaré que esté el enlace para descargar el modo en la descripción y a la vez pues dejaré las redes de gesmaca que es un grande se acuerdan de lo difícil que fue cap kingdom pues bienvenidos a cap kingdom 2 aún con extra más de sombreros plis no sé cómo hacer esto socorro que spawne en fuera a que sea topper que eso es spawnear fuera spawnear fuera mamones no bien ay 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 plis un corazón bien gracias sólo había que pedíselo que grande es topper tío que es que hay demasiados bombas topper rebota de forma es ah 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 no 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 plis dios mío harrid va a ser mucho peor estoy pensando que harrid la estrategia es quedarse esperando las bombitas y llegar a las a las coletas fuertes eh vale por favor vale esquinita campear oye por favor no me tires bombas justo donde estoy harrid por favor y gracias no me mordí en el culo oye que las bombas están fuera bro que hago si tira las bombas fuera y ya hice cinco vídeos nooo se me ha bugueado tío no te creo tío menos mal que se ha guardado que topper está muerto porque me llega a tocar repetir topper y me pega un tiro y si mira 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 estos me pegan los aplasto yo a ellos oh si 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 voy a pillar el corazón rey como un cobarde ahí está un gallina y me la pela vale nice hit for hit estamos a salvo hora de pisar bombas un rato joder ni con seis de vida lo voy a ser capaz de lograr tío el segundo hit se me vuelve imposible what the fuck eso la he tirado de a ella pero tío vamos nuevo record dos hits nooo cacho perro le iba a dar le habia separado todo el mundo de la coleta venga va 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 uno de vida una oportunidad necesito mas vamos venga comienza la escalada final va 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 que este mod se acaba venga capturo este dejadme en paz vamos ostras tu paz hay chill hay chill zona de chill no tengo que llegar al banderín como sea banderín banderín nice tío por favor captura el pokio me voy a tepear me voy a tepear aquí de vuelta es imposible tío pero que spawneo con un hit vale nice vamos 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 ya está va 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 user voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda me caí ostras tu tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que hacerlo speedrunner porque los goombas van a estar bloqueando las bombas no pasa nada esto esto es fácil muy fácil necesitamos que un goomba spawnee arriba del todo y yo lo capturo y ya está oye pero porque me spawnean los goombas donde yo estoy eso desde cuando a mierda uuuu lo que acabo de hacer no puede ser no puede ser nooo lo que acababa de salvar tío lo que acababa de salvar por favor recupera el salto en capi no hombre bueno captura ese va hijo este es el goomba prohibido tío nooo no me lo puedo creer me ha aparecido un goomba encima nooo concentración suprema no sé nada de lo que está pasando me caí si intento me intenté mantener arriba del todo vamos a ver si desde abajo puedo subir de alguna forma turbo milagrosa mierda sube sube rápido sube rápido mamon cual es el que me queda vale plis y con dos de vida si me aseguro no morir mira como spawnean ahí en el aire tío este juego es difícil la fiesta de goombas gg venga vamos al reino de la luna por favor que no crase tengo curiosidad de ver como están los goombas en baja gravedad plis que no crashe permíteme ver ese sueño mario odyssey permítemelo por favor espera 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 vamos a ver por ahora parece que no crashea vamos se caen normal y funcionan normal bruh eso si eh no se si me va a dar la vida suficiente como para llegar ay la leche no me va a llegar ni para salir un pequeño paso para el goomba un gran paso para la goomba nida creo que por aquí tengo un pasillo por el que no me molestan los goombas vamos 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 ay me he roto la piedra maldito mamon pero me sirve para pillar la luna que solamente la quiero para curarme me snipearon chaval vamos a por el suicidio oh no no puedo pillar la flor hay algún checkpoint intermedio ay 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 uy 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 ah vale ese checkpoint ese checkpoint me gusta es que es dificilisimo esquivar todo hermanos goombas hemos venido todos a rezar aquí intriga vamos hermanos muerte de Bowser jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje En la puerta, tío Tienes no solo una neurona Y está para pensar en Bowser, nada más ¡Vamos dentro! ¡Bien! Bien, 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 bien El falso checkpoint, pero que me sirve como checkpoint ¡Oh, shit! Por vosotros, por los fans del flexeo Voy a morir ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias, Gumbita Flexeo de manera nueva ¡Ale! Para los fans del flex He venido, detengan esta boda Es que los Goombas estaban deseando llegar Y se han perdido, los he traído de vuelta a casa, Bowser ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, hazme un descuentillo, ¿no? La duda es ¿En este combate también se crashea? Bueno, es que ahora estoy uno de vida Entonces muero si me pegan Tío, esto va a estar súper difícil Eh, ¿por qué no le han contado los puñetazos? ¿Y por qué tenía escudo? Para poder timer el golpe final Pero, Dios mío Este pasillo es Este pasillo es imposible Este pasillo, de verdad Que no tiene ningún puto sentido Invencible o invisible, no sé ¡Joder! Vale Se crashea Chavales Creo que hay demasiadas posibilidades De que se crashee en este combate ¿Qué os parece Si lo dejamos por aquí? Si alguien lo quiere intentar Tiene el mod en la descripción Espero que lo hayáis pasado bien Como siempre Suscribíos y eso Nos vemos en el próximo Chao, YouTube, chavales Chao, YouTube 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 Chao, YouTube